Hola amigos, me han preguntado muchas veces como funciona el quemador, por eso aquí les doy una pequeña explicación de como funciona. Primero que nada debo comentarles que este quemador funciona con gas y aceite, como pueden observar aquí se encuentra mi depósito de aceite. En la parte de abajo tiene un tubo por el cual el aceite fluye y se le regula mediante esta válvula, por esta manguera el aceite fluye hacia lo que viene siendo el quemador mediante un tubo. Este es un tubo de 3 pulgadas, el cual lleva por dentro un tubo más pequeño de un diámetro de 3 cuartos de pulgada. Este es el tubo de 3 pulgadas y como se observa en el centro del tubo de 3 pulgadas se encuentra el de 3 cuartos de pulgada. Por este de 3 cuartos de pulgada fluye el aceite y por el de 3 pulgadas fluye el aire. Aquí les muestro lo que viene siendo el soplador, este tiene forma de caracol y es el encargado de proporcionar el aire necesario para que el aceite cuando se quema pues eleve la temperatura, haga la combustión suficiente necesaria para fundir nuestro metal, como se puede observar tiene un motor de un caballo de fuerza y por esta tapadera se regula el aire que sale de nuestro soplador. Entre más abierta esté, pues más sale, entre menos, pues menos aire sale. Si se fijan dentro de la turbina se encuentra un aspa, esta aspa es la encargada de proporcionar el aire. Esta gira conforme gira el motor, el cual, perdón pero me equivoqué, es de 2 caballos y gira a casi 3.500 revoluciones por minuto y lo tengo conectado a un voltaje de 110. En resumen, este es mi quemador, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, no duden en escribirme en los comentarios y con gusto nos estaré apoyando y resolviendo sus preguntas. No olviden dejar su like y tampoco olviden suscribirse. Gracias.